Alien Romulus es la misma vaina que las películas originales, pero ojo, eso no quiere decir que la película sea mala o que no me haya gustado, por el contrario, creo que Alien Romulus logra mejorar lo que se hizo con la primera película. Mejora totalmente el ritmo y el desarrollo de la película, y obviamente en cuanto a efectos visuales es mucho mejor. Como ya lo han dicho muchos críticos y muchos creadores de contenido, el director Fede Álvarez logra capturar y mantener durante toda la película la esencia de lo que es Alien. Y no solo eso, sino que también logra adornar muy bien a la película con referencias a películas anteriores dentro de la franquicia. Y todo eso me parece genial y muy bacano, pero personalmente pienso que la película no propone nada diferente a lo que ya hemos visto anteriormente, refiriendo específicamente a las películas originales. Y por eso es que personalmente sigo pensando que películas como Alien Covenant y Prometheus siguen siendo mejores que Alien Romulus. Porque son películas que al igual que Romulus, mantienen la misma esencia de lo que es Alien, pero logran proponer una nueva historia. En cambio Romulus se llega a sentir como si fuera un remake de la película original, pero obviamente mejorada. Y lo entiendo totalmente porque, aunque suene desgastado ya este tema, es una película diseñada para nuevas audiencias. El nuevo público que quizás no conoce nada de Alien o que nunca ha visto una de las películas de Alien, llegará a sentir Romulus como una película sorprendente. Pero en cambio muchos de los que ya hemos visto las otras 8 películas de Alien, vamos a llegar a sentir esta como una más dentro de la franquicia, porque pues no nos está proponiendo algo diferente. Yo personalmente sentí la película muy predecible y cliché. Pero lo que puedo destacar de esta película de Alien Romulus es que dentro de ese cliché, logra sorprender en su tercer acto. Por ejemplo, con el personaje de Isabela Merced, cuando dijeron al inicio que estaba embarazado, yo ya sabía que algo iba a terminar pasando con ese personaje y así fue. Pero terminó sorprendiendo con la vuelta que le dieron al final. El tercer acto de la película fue de lo mejor. Ahora, una cosa que no me terminó de convencer mucho de esa película fue el Alien. No sé ustedes, pero yo lo sentí que ese es el Alien como más amigable de todos. Terminó hasta sin querer queriendo, salvando a la protagonista. Creo que otro Alien la hubiera atrapado de una manera totalmente diferente y más mortal. Pero bueno, recuerden que todo esto que dije es tan solo mi opinión y cada uno de ustedes tiene pensamientos y opiniones totalmente diferentes y seguramente muchos no estarán de acuerdo con todo lo que dije aquí. Entonces, por esa razón, si ya vieron la película, los invito a que me dejen todas sus opiniones ahí en los comentarios.